Último sprint que vamos a dar para analizar la diferente actualidad deportiva de la capital y de la provincia. Hablamos siempre de deporte, ahora vamos a hablar de fútbol, pero también hablaremos de fútbol sala, de balonmano y de natación. Nos centramos en fútbol, Córdoba B, que juega en el grupo cuarto de la segunda división B. Tiene una salida bastante bonita porque visita al decano, visita al recreativo de Huelva, va a haber bastante presencia cordobesa en ese partido. Vemos la clasificación y viendo la clasificación vemos la importancia de este partido para Jorge Romero, para los chicos de Jorge Romero. Jorge Romero que debutó la semana pasada ganando 3-0 al Limense y que tiene una salida complicada para jugar ante el recreativo de Huelva. El Córdoba B, situado en la zona baja de la clasificación con 30 puntos, decimos esto, pues visita un campo como es el recreativo de Huelva. Y a Huelva, Rafael, siempre emocionante para el Córdoba, ¿verdad? Emocionante desde el año 1962, que ascendimos con 0-4 a primera división, con el equipo siguiente. Venegas, Simonet, Mingonance, Navarro, Ricardo Costa Martínez, Omar Juanín Miralles, Pai Riagi, entrenador Roque Olsen y presidente Don José Salinas. Y Huelva siempre a una plaza bonita. Me cogió muy joven ese ascenso y se me puso el vello de punta cuando venía el autocar, Valle Llano, para abajo, y la gente no lo dejaba ni andar. Entonces, eso lo llevo grabado y lo llevaré grabado hasta que muera. Y además es una plaza muy bonita porque es una ciudad muy simpática y muy agradable. Pues esperemos que gane el Córdoba. El lunes esperemos contar la victoria blanquiverde. Hablamos ahora de balonmanos. Liga Asobal, máxima categoría del balonmano nacional. El Ángel Jiménez de Puente Genil, después de la derrota injusta en casa ante Ademar León en la última jornada, tiene una salida también complicada ante el Vidassoa. Vemos la clasificación, juega mañana por la tarde. Y una semana en la que, después de la última derrota, el club ha decidido renovar al entrador, Aquino Soler. Ahí estamos viendo al Ángel Jiménez de Puente Genil con 16 puntos, un décimo, y visita al Vidassoa, que tiene 17 puntos, un rival directo por consolidarse ahí en la zona media de la clasificación. Como siempre, Antonio Manuel Torres nos va a dar su particular previa. Y también el entrador del club, Aquino Soler, hablaba del partido. Laja Artalecu, al mítico Artalecu, para enfrentarse a Vidassoa Irún. Un equipo que está siendo un poco parecido a Puente Genil en lo que a clasificación se refiere. De hecho, nos separan prácticamente dos puntos en la clasificación. Un equipo que va por rachas también, como Puente Genil, ganan partidos. Vienen de ganar esta semana, la semana pasada, en Puerto Sagunto, por la mínima de uno en Puerto Sagunto. Y, por supuesto, querrán refrendar ante su afición, dedicar a su afición una victoria que les pueda subir un poquito más y acercar a Europa en lo que a la tabla clasificatoria se refiere. Puente Genil llega tocado por la derrota dolorosa del sábado pasado ante León y con la necesidad también de refrendar el buen trabajo que está haciendo Quino Soler con la escuadra Fontana, que partido a partido está sacando lo mejor de cada uno. Y el esquema de juego y la visión de juego que está planteando Quino en los últimos partidos está siendo muy positiva. Pero no se está riendo refrendada en forma de puntos y en subir posiciones en la tabla clasificatoria. El histórico, pues tenemos recientemente la última visita a Talecu, fue la Copa del Rey, donde perdimos contundentemente de siete goles. Pero cada competición es su mundo y yo creo que Puente Genil, tanto Puente Genil como Villasona, van a ofrecer un partido muy intenso en el que cualquiera de los dos se puede llevar los puntos, la igualdad es máxima y más siguiendo el nivel que ambos equipos están demostrando. Bueno, evidentemente en consistencia defensiva, ha llegado de León, otra centímetro, no hay mucha capacidad defensiva. Aparte de correr muy bien el contraataque, son momentos distintos a la temporada, aparte de los posibles cambios que puedan haber en un y otro equipo de jugadores que por lesión no participaron, que lo van a hacer el sábado. Pero más allá de eso es, bueno, pues que ya llegamos al partido sexto de la segunda vuelta, cada vez queda menos y las circunstancias son absolutamente distintas, por lo cual es un partido también que no va a parecerse nadal de la primera vuelta y a partir de aquí pues lo que te he dicho, hemos jugado varias veces con ellos, hemos batado dos, hemos perdido una y tenemos que esta cuarta pues no ha conseguido. Pues salida importante la que tiene el Ángel Jiménez Abia de Puente Genil para jugar ante él, Vida Soa. Bajamos ahora, o cambiamos de deporte, cambiamos de modalidad, hablamos ahora de fútbol sala, hablamos ahora de la segunda división B del fútbol nacional. Grupo cuarto, jornada número 22, la que se va a disputar en la 23, y hay derbi entre el octavo clasificado, ya salvado, con 30 puntos, y sin nada que hacer el Villa del Río, octavo, con 30 puntos, y derbi ante el Bujalance, decimocuarto con 18 puntos, importantes puntos los que necesita el equipo bujalanceño para salir de la zona baja de la clasificación. Con nueve puntos, cierra la clasificación en Lucena, y el IT Automatismo, que esta jornada ha aplazado su partido al próximo viernes, no juega este fin de semana. Así que nos centramos en el partido que tiene el Bujalance en Villa del Río, y como el Bujalance se estaba jugando, pues ese saltito de calidad que le haga salir de la zona baja de la clasificatoria, hemos querido hablar con su entrador, con Juanma Cubero, analizaba cómo llega a su equipo, que llega con baja, cómo analiza al Villa del Río, y cómo ve también el derbi, en el que el ambiente, pues siempre, además, bastante atractivo. Juanma Cubero hablaba de la jornada de esta manera. Bueno, esta semana encaramos un derbi contra Villa del Río, nosotros esperábamos otras condiciones, ellos con su tarea hechas, y con ganas de agradar los diez últimos partidos de liga que le quedan. Nosotros, por nuestra parte, con muchos problemas de lesiones, muchos problemas de parenteramiento, intentaremos dar la cara a todo lo posible y que sea un buen derbi. Y a partir de ahí, pues intentaremos competir y lograr los tres puntos para que salgamos de la zona de descenso de la que ahora estamos. Villa del Río, sin embargo, como lo hemos dicho, sus tareas ya las tiene hechas y en principio debe formar su equipo para el año que viene, con una base ya muy bien trabajada por Lolo y que esperemos que también se quede lo más harto posible. Bueno, como buen derbi, los ambientes de los derbis son llenar pabellones, un derbi comarcal, Bujalance fue de la mejor entrada de la temporada, esperamos que en Villa del Río también la haya, porque sabemos que ya también ha vuelto el ambiente de Fútbol Sala a una localidad consagrada. Nosotros sabemos que vamos ya a nuestros aficionados y esperamos que disfruten y sea un gran partido. Las lesiones, últimamente tenemos varios problemas de lesiones, con el guince a tobillo, de dos a tres semanas, pero sin embargo la baja de Paquito sí está siendo clave porque lleva ya tres, cuatro semanas sin poder jugar y lo que le espera, porque todavía no tenemos claro el alcance de la lesión ni las fechas de baja. Pues le damos las gracias a Juanma Cubero por analizarnos este derbi importante que tiene su equipo en Villa del Río. Para acabar, hablamos de natación, de natación base, porque se está disputando en el pabellón de Lepanto el Campeonato de Andalucía Alevín de Natación. Fue presentado en la Diputación de Córdoba y en esa rueda de prensa se habló de la importancia de este evento. La 25 edición del Campeonato de Andalucía de Natación Alevín de Invierno que se va a desarrollar en la ciudad de Córdoba durante los próximos, del próximo 10 de marzo al 12 de marzo en la instalación deportiva municipal de la piscina de Lepanto. Este Campeonato de Andalucía va a aglutinar en nuestra ciudad a más de 350 deportistas, en este caso nadadores en categoría alevín. La satisfacción del Ayuntamiento de Córdoba y del Instituto Municipal de Deportes por albergar una vez más en las instalaciones municipales de Lepanto este Campeonato de Andalucía Alevín con todo lo que conlleva, con la asistencia de familiares que es algo que venimos trabajando desde el Instituto Municipal de Deportes a la hora de traer eventos deportivos y que todos los eventos deportivos al fin y al cabo tengan esa repercusión económica en la ciudad. Quería destacar la importante participación que va a tener este Campeonato Andalucía Alevín aquí en Córdoba que va a ser aproximadamente unos 360 nadadores y donde van a participar 5 clubes cordobeses en este caso va a ser Montoro, Montilla, Villa del Río, Natación Córdoba y Navial con un total de 42 participantes en este caso van a ser 17 masculinos y 25 femeninos lo que es importante es la participación en comparación con otras provincias y al número de clubes que tenemos aquí en la provincia de Córdoba ya que ahora mismo después de Sevilla, Málaga, Cádiz pues Córdoba será la cuarta provincia en participación en este Campeonato Andalucía Alevín Son los primeros años en que los chicos se plantean ya participar ante unas marcas mínimas y lógicamente vienen con muchos papás y muchas mamás y muchos familiares alrededor porque están entrando en el mundo de la natación competitiva seriamente los otros campeonatos ya son gente más curtida más baqueteada, ha ido a muchos campeonatos y es otra historia Y con natación nos despedimos hasta el próximo lunes a las 9 y media de la noche día en el que por la escuadra hablaremos del deporte de la capital centrado en el Córdoba y también de la provincia Rafael, esperemos contar un triunfo del Córdoba Ojalá, Dios te oiga Pues que pasen un buen fin de semana y gracias por su confianza Adiós Adiós